Ay, 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 ay No le puedes decir a nadie Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo texteas y estarle No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo, yeah No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún no acuerdo de aquel día de esa canción Si yo se llegué a enterar pa' ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo texteas y estarle Porque esto de nosotros es un problema Y tú conoces mis tensiones Al frente de tus panitas No me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llaman Aunque esto de nosotros sea un problemón Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como decía Don Dándote tabla en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos choteas que me prefieres Me voy de turumés pero que tú me esperes Yo te lo pongo tú no pongan a las redes Porque esto de nosotros es un problema Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar pa' ser un papelón, yeah Eso no puedes decir de a nadie Solo texteas y estarle Porque esto de nosotros es un problemón, yeah Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dándonos candela Me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana su nube estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos quiera, baby Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo texteas y estarle No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo, yeah No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problemón, yeah No se supone lo de tú Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar pa' ser un papelón, yeah Eso no puedes decir de a nadie Solo texteas y estarle Porque esto de nosotros es un problemón, yeah No, 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 no Barbarito Díaz